¿Qué es la gestión del Partido Popular? Bueno, pues lamentar que los segovianos vayamos primero a tener que gastarnos 200.000 euros en derribar algo y segundo que estamos también en este caso pues me imagino que pendientes de una demanda judicial de los propietarios reclamando la indemnización o los daños que consideren oportunos. Yo no voy a entrar a si tienen derecho o no, incluso ni a calcular los daños que puedan tener, derecho, pero evidentemente yo me imagino que esa demanda al ayuntamiento se producirá. Pues en principio tiene que quedar como estaba, pero saben ustedes que tenemos un plan especial en Ciernes, con lo cual habrá que decidir en el plan especial cómo queda esa casa, o mejor dicho, esa parcela. El juez es el que ha decidido que no es legalizable, porque nosotros precisamente lo que habíamos dicho al juez es que era legalizable y que por tanto no se procediera al derribo de la edificación. Y el juez ha anulado ese decreto que hubo de legalización de la casa La Parra y en base a esa anulación no nos queda más remedio que derribarlo. Y por tanto, mientras el juez no dé marcha atrás, nosotros vamos a continuar con los plazos y los plazos son los que legalmente corresponden, que es como digo, proyecto, aprobación, subasta, perdón, concurso para designación de la empresa e inicio de las obras, con lo cual estamos hablando de cuatro o cinco meses. ¡Gracias!